Por otra parte, jóvenes priistas del interior del Estado, pertenecientes a la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, se sumaron ayer al registro de Javier López Zavala como precandidato a la gubernatura del Estado de Puebla. Adelia Reyes nos tiene los pormenores. Más de 600 jóvenes integrantes de la Juventud Popular Revolucionaria de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, CNOP, provenientes del interior del Estado, identificados con el sector popular, acudieron al centro de la capital poblana para apoyar a Javier López Zavala, aspirante a candidato del Partido Revolucionario Institucional, a la gubernatura en su registro ante la Comisión Estatal de Procesos Internos. Así lo destacó en breve entrevista el Coordinador General de Juventud Popular del Estado de Puebla, Ricardo Espinosa Chavero, quien alentó a los jóvenes en realizar actividades específicas comprometidas con las causas, necesidades y exigencias de la juventud urbana y semiurbana, con miras a consolidar el desarrollo político y social de la juventud mexicana. Indicó que la estructura juvenil de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares en el Estado ha logrado consolidar más de 600 comités municipales en la entidad durante el primer año de su gestión partidista. Agregó que el 54% del padrón electoral lo conforman los jóvenes, por lo que es tiempo de que definan nuevos liderazgos con ideas frescas para un futuro que garantice su participación en la vida política y sea a través de ella que plasmen y consoliden sus proyectos en beneficio de la sociedad y la juventud. Informo para Noticieros Puntual, Delia Reyes. En el Departamento de la Ciudad 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 de